¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al último video del año. Este video va a ser de las 5 mejores figuras que salieron en el canal. Vamos a ver cuáles son, así que venga, acompáñenme. Bueno, vamos a empezar y en el quinto lugar fue la figura. Bueno, todas me gustaron, pero esta quedó en el quinto lugar. Es este Funko Pop de Gambito Zombie. Vean qué chingón está, lo voy a sacar para que vean bien. Digo, todas me gustaron, la neta, pero tuve que decidir entre 5 nada más, para no hacer un video muy largo. Y pues las que van a salir son las 5 que más me gustaron. Voy a poner esta marca acá. Y este Gambito Zombie quedó en el quinto lugar. La neta está bien perro, a mí me gusta mucho. Estos Funko me gustan, ahí tenemos ya 3. Le voy a poner la tarjetita de cada video para que vean la reseña completa. Entonces este Gambito de Funko Pop Zombie fue el quinto lugar. Vamos a ver el cuarto. En cuarto lugar para mí quedó esta figura de Skeletor de Masters of the Universe Revelations. Esta es una figura muy chida. Me gustan mucho los detalles. Por ejemplo, vean aquí su báculo. Está muy perro, está muy bien hecho. Tiene otro. La cara, por ejemplo. Esto me gusta mucho, estas figuras de Revelations. Y pues este Skeletor quedó en cuarto lugar. Les voy a poner las tarjetitas de cada video para que vean completo el review de todas las figuras. Pero esta figurita sí quedó en cuarto. La neta sí me gustó un buen. Está muy chida, tiene muy buenos detalles. Y este es el cuarto. Vamos a ver el tercer lugar. Ahora sí, vamos a ver el tercer lugar. En tercer lugar para mí quedó esta figura bootleg de Wolverine. Aparte de que está muy chida, vean, transparente. La cabeza es normal, pero lo demás y los brazos. Pero lo demás vean, es ahí transparente. Está muy chida. Mucho tuvo un buen de vistas, gracias por verlo. En la frente, a ver, nomás aguantale. La otra. Y ahí está. Tiene esa luz. Y este pues quedó en tercer lugar. Aparte porque me gusta Wolverine, los nubes de mis X-Men favoritos. Fue un regalo de mi esposa. Entonces, pues sí tiene como que un valor más chingón para mí. Y aparte porque me gusta mucho la figura. Entonces, vamos al segundo lugar. Y en segundo lugar quedó otra figura de Masters of the Universe. Pero ahora Origins. Y esta es Scare Blow. Scare Blow, la neta. Ya tenía un chingo que ahí y nunca la abría. Hasta hace poquito. Voy a dejar la tarjetita para que la chequen. Y la neta se me hizo bien chingón. Aparte que sí brilla chido. Vamos a ver. Y bueno, este, que está muy chida, la neta. Sí brilla chingón. Es buena figura. Aparte que a mí me gustan mucho estas figuras así como de calaveras y toda esa madre. Me hacen perras. Y esta, pues, está muy chingona. La capa me gusta. Vean, es como de plástico. No es de tela. Se ve muy chida. Y les digo, pues, sí brilla bien. Y esta es de Masters of the Universe Origins. Y esta quedó en segundo lugar. Vamos ahora sí al primero. La figura que más me gustó de todas las que salieron en el canal. Así es que vamos al primero. Y ahora sí, tenemos la figura que más me gustó que salió en este año. Es de Dragon Ball. Y es Broly de Super Limit Breaker. La neta, estas figuras están bien chingonas. Aparte, pues chequen el tamaño. Y esta, pues, fue la figura que más me gustó. Pónganme en los comentarios si ustedes les hubieran puesto diferente. O si vieron otra figura en el canal que le hubieran puesto. Para mí estas fueron las mejores. Fueron las que más me gustaron a mí. Y pónganme ustedes. Pónganme ustedes a ver qué figura hubieran puesto. O cuál hubieran quitado de esta. O si hubieran puesto otro, no sé. Primero al Funko, a de Gambito o al Scare Blown. No sé, ustedes pónganme lo que quieran. Bueno, mi gente. Pues este fue el último video del año. Espero que les haya gustado. Pónganme en los comentarios cómo hubieran acomodado ustedes las figuras. O si les hubiera gustado haber incluido alguna otra figura que ustedes vieron aquí en el canal. Pónganme ahí en los comentarios. Ya saben, mi gente. Si les gusta el contenido del canal. Denme like. Compartan. Y suscribanse. Esperamos este 2023 ya pasar los mil suscriptores. Ojalá. Que la hayan hecho en la mano. Para llegar a más gente. Y se los voy a agradecer un chingo mi banda. Ya saben. Les doy lo mejor este año que viene. De parte de su compa Fergon Toys Collection. Nos vemos en un próximo video. Chao.